¿Cómo es el comportamiento de los peatones en las vías? A veces es buena y a veces es mala, se cruza muy rápido, no respetan la vida. Bueno, en ocasiones es deficiente, a veces si respetamos señales, otras veces también pues por condiciones de los dueños de los vehículos, nos obligan a hacer otras cosas, pues pasar fuera de cebra. Ya se ve más falta de sensibilidad para todo el mundo, no solamente los peatones, no uno como conductor. Para mí es excelente, digamos que muchas veces las fallas son de los carros que se pasan los semáforos en rojo, o no respetan las cebras que hay en la calle. A veces muy imprudentes, porque pasan el semáforo a rojo y siguen pasando, hay imprudencia de parte y parte. Es pésimo, porque se supone que para eso están las cebras, para eso están las cebras y deberían de pasar por las esquinas por donde es, y casi siempre se meten por entre los carros. Pues generalmente se ve imprudencia, pues desde el punto de vista que yo lo he notado, hay veces gente que se cruza sin esperar el semáforo, esperar que pasen los carros, sino que tratan de cruzar. Y de pronto se sale la invitación a que crucemos por las cebras, esperar a que el semáforo cambie para poder cruzar y tener la prudencia, esa es.